Y la canta 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 Quiero a lo que lo pidió, en la tira de mí Ya sé que sentía, como que yo, y todavía Nos quedamos a mí, todas las paredes y otras no Al menos que nos dé mi vida Para mí te va por aquí, no, no soy culano Entiende y comprende que yo soy el saiyón Que cuando te canto sigues bailando Que mientras te bota sigo gozando Yo tengo la suerte, ¿y cómo vamos? Si seguimos, nos matamos No te equivoques, tú que sabes cómo es el saiyón Siguiente poniendo, que esto está empezando Tocate, ya sé mía Quiero a lo que lo pidió, en la tira de mí Ya sé que sentía, como que yo, y todavía Nos quedamos a mí, todas las paredes y otras no Al menos que nos dé mi vida You have my heart, and we'll never be well apart Maybe in magazines, but you'll still be my star Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars And that's when you need me there With you, I'll always share Because, when the sun shined, we'll shine together I told you I'll be here forever I said I'll always be your friend Took a note, I'ma stick it out to the end Now that it's raining more than ever I know that we'll still have each other You can stand under my umbrella You can stand under my umbrella La, 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 eh, la, 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 eh, la, la, eh, la, 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 eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!